Hola amiguitos de primera hora, estoy aquí en una nueva hazaña, los invito a que me conozcan a Julito y sus amigos, si, ella es bella, Tato y Kenepo, que van a ser parte de las historias que vamos a estar presentando en los cómics de Julito y sus amigos, así que si quieres conocerme y conocer las historias, te invito a que aproveches y las consiga en cualquier librería donde se te haga fácil que tu mamá y tu papá te lleven y vas a poder compartir conmigo muchas historias bien interesantes, aquí vamos a tocar el tema del cuidado de la mascota, como los niños debemos de protegernos de cualquier maltrato y que no hay impedimento para seguir hacia adelante, mírame a mí como yo en esta silla me como el mundo, así que aprovecha y busca Julito con sus amigos, Tato y Kenepo. Bye.